Bien, el taller que ustedes me solicitaron fue un taller de evaluación del aprendizaje estudiantil más allá del examen en línea y pues entendí que lo que querían eran más recursos, más alternativas de enseñarle a los profesores de cómo evaluar el aprendizaje estudiantil a través de modalidades en línea. Así que en base a eso fue que lo preparé. Aquí entre los objetivos que tengo dice primero que nada, yo soy una persona que sigue mucho las normas y reglamentos. Así que lo primero que coloqué es que conozcamos lo que requiere nuestra acreditación institucional Middle States en cuanto a la evaluación de programas y cursos en línea para tomarlo de norte y ver la importancia de esto en términos de todo lo que nosotros hacemos desde la evaluación de programas hasta la evaluación de cursos con nuestros estudiantes en el salón. Definir lo que es educación o enseñanza a distancia o en línea, entender el rol del docente en la administración de cursos, conocer los principios de la evaluación del aprendizaje, entender las funciones de la evaluación del aprendizaje, conocer estrategias y aquí pues les voy a hablar de muchísimas porque me enfoqué en traerle mucho insumo de diversas estrategias para la evaluación de cursos en línea que muchas de ellas pueden ser estrategias también de enseñanza que convertimos en estrategias de evaluación. Aprender los tipos de evaluación del aprendizaje en la enseñanza tradicional y en línea, identificar los medios de evaluación del aprendizaje tradicional y en línea y un resumo. Así que eso es lo que les traigo hoy. Bien, en términos generales para hacer una introducción, porque estamos aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos una generalización apresurada del desarrollo de la educación a distancia en las universidades y públicas como resultado de un evento de fuerza mayor, o sea de fuerza mayor que es lo del COVID. Nosotros los especialistas en el área de educación a distancia éramos poco y éramos más o menos los neoliberales de toda la universidad de Puerto Rico promoviendo este tipo de modalidad, ¿verdad? De enseñanza y pues muchas veces, lo tengo que decir así, muchas veces éramos un poco ignorados porque pues mucha gente se resistía, pero esto del COVID pues ha hecho que se haga una generalización y apresurada del desarrollo de todos estos cursos sin y muchas veces sin la debida preparación. Y esto generó una preocupación por la calidad de los cursos que de esto nos van a pedir cuenta después nuestras agencias acreditadoras. También sufrimos de una falta de instrumentos adaptados para la evaluación de los cursos en línea, no solamente para en la evaluación de cursos, sino inclusive para evaluarnos a nosotros como docentes. Acá en el recinto de Río Piedras, pues no, muchas facultades han paralizado el proceso de evaluar a los profesores porque no están los instrumentos adaptados a la modalidad. Ok. Y junto con eso, una falta de análisis de los elementos fundamentales que deben estar presentes en la evaluación del aprendizaje que logran los estudiantes en esta modalidad. Y entendiendo pues cómo son las cosas en UPR que son un poquito, que tienen que pasar por mucho sedazo, pues nosotros tenemos la urgencia y sabemos que el sistema va a ir un poquito más lento que la necesidad que tenemos nosotros. Así que les dejo esto como una reflexión de lo que pasó y por qué estamos aquí. Bien. ¿Qué requiere Middle States para la evaluación del aprendizaje estudiantil en línea? Estas guías que les voy a presentar están desde antes de la crisis de la pandemia. Middle States está por actualizarlas, pero ahora mismo es lo único que tenemos disponible para tomar de partida cuando nosotros estamos. Por ejemplo, ustedes saben que en el caso de Río Piedras ya tenemos un programa graduado debidamente autorizado en línea por el Consejo y por Middle States. Y para nosotros evaluar y hacer nuestros informes de Middle States, nosotros tomamos de partida estos guidelines de evaluación de educación a distancia que nos provee Middle States. Y entonces lo que respecta, este documento lo pueden conseguir bien rapidito por el nombre en internet. Lo que respecta a evaluación en el número cuatro, pues dice que each academic college will develop and maintain a process for the evaluation of its online offerings and the support and support services provided and demonstrate its use of the results of the evaluation for improvement. Que no es nada diferente a lo que tenemos que hacer con nuestro avalúo, ¿verdad? Inclusion of the followings require assessment of student learning and improvement plan, online course and or program evaluation, including examples of student work and student and faculty interaction, student evaluation, support services, use of appropriate technology and retention efforts. O sea, a nosotros cuando nos vayamos a acreditar que ya tengamos estos programas autorizados, tenemos que demostrar evidencia de todo lo que dice ahí. Y como ustedes ven, me piden ejemplos de los, de los trabajos de los estudiantes y algo que bien importante que yo siempre le digo a las personas que dice ahí es que me pide, me va a pedir evidencia de la interacción entre el estudiante y la facultad. ¿Ok? Así que en estas, en estas evaluaciones se tiene que, se tiene que haber interactividad en el sentido de que el estudiante sea evaluado, se pueda corregir, el estudiante pueda enmendar, que ese es el proceso, ¿verdad? De avalúo que todos, que todos entendemos que es el más propio porque ayuda a que se refinen los conocimientos y las destrezas de los estudiantes. Así que ya tenemos esto aquí como una guía de lo que nos pide Middle States y como punto de partida para nosotros establecer nuestros procesos de evaluación en nuestros programas y cursos a distancia. Bien, para definir lo que es enseñanza o educación a distancia en línea, tengo aquí una definición de Quesada, que entendemos que es bastante de lo que estamos haciendo nosotros. Dice que se puede entender como la enseñanza que se realiza fuera del salón de clases a partir de recursos de la internet como páginas web en nuestro caso pues utilizamos un LMS, que muchos no saben que es un LMS, es un Learning Management System, esto es Moodle y hay muchas marcas, ¿verdad? Como Blackboard, está Edu Learning, que ahora es Neo, Canvas, todos esos son LMS. Así que nos estamos refiriendo a estas páginas web que nos permiten o están diseñadas de forma tal que nos permitan una integración, ¿verdad? De sistemas de gerencia académica. Vamos a decirlo así, que contienen foros de discusión, chat, correo electrónico, la posibilidad de realizar videoconferencias y entre muchas otras funciones. Pues entonces con esta definición pues vamos a proseguir y entonces nos dice Quesada que se redefine en la enseñanza de, en nuestra enseñanza como docentes a través de estas plataformas que es lo que nos está pidiendo la universidad a todos nosotros y lo que es propio. Pues el rol del docente cambia un poco y la evaluación toma un rol protagonista. Dice que el rol deja de ser el que transmite el conocimiento, el docente deja de ser el que transmite el conocimiento y deja de ser también el mediador entre el alumno y los contenidos ya que se encuentran inmersos en la plataforma. Así que va a ser la plataforma la que va a estar transmitiendo, claro, a través del diseño nuestro, va a estar haciendo esa función que nosotros teníamos en el salón de clase. Entonces nosotros nos convertimos en un evaluador, nos convertimos en un evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes analizando detenidamente y valorando las ejecuciones de estos para consolidar o reorientar los objetivos y los logros. Así que en términos generales, nuestro rol de estar directamente con los estudiantes, aunque aquí tengo que decir que muchos recintos están haciendo un poco diferente. Por ejemplo, en Mayagüez se están dándole prioridad a los métodos sincrónicos de dejar videos grabados. Acá en Río Piedras veo una modalidad más sincrónica de trasladar el salón de clases a uno de estos salones virtuales en línea de forma sincrónica. Pero la educación a distancia también es, como dice el autor, esta manera de yo dejar materiales, videos y grabaciones preparadas para que el estudiante interactúe con ellos. Así que por si acaso me dicen, no, pero nosotros estamos dando los cursos sincrónicos, pues eso es otra forma, aunque puede ser una forma que canse mucho al profesor. Y nosotros acá en Río Piedras lo que le recomendamos a los profesores es que en sus prontuarios y en su calendario hicieran una integración de las dos formas, tanto de unas reuniones sincrónicas como otras asincrónicas. Y eso pues a lo mejor va a depender de la política de cada institución, como ustedes decidieron darle las instrucciones a sus docentes. Dice que la evaluación continua del aprendizaje en línea es esencial, porque nosotros no estamos allí con ellos. Muchas veces cuando estábamos en el salón de clases, nosotros con mirar el rostro de un estudiante, mirar las reacciones o los comentarios de ellos, nosotros sabíamos si algo no estaba caminando bien, si los estudiantes necesitaban refuerzos, si tenía que detenerme a hacer un repaso antes de una prueba, pero ya no tenemos eso. Así que las estrategias de evaluación que yo haga tienen que ser bien creativas para que a través de esa evaluación yo pueda capturar todos esos mensajes que tenía antes en el salón y por ende poderlos tomarlos como punto de partida para hacer algunos cambios si son necesarios. Así que por eso es que necesitamos evaluaciones a través de diferentes instrumentos, no todo el tiempo de manera valorativa en términos de nota, sino a través de diferentes instrumentos que validen de forma confiable el avance de cada alumno en los distintos niveles y tópicos por los que transita al adquirir el conocimiento. Así que esto es bien importante. En términos de los principios de la evaluación del aprendizaje, muchos de estos los teníamos en el aprendizaje, en la enseñanza tradicional, pero en la enseñanza en línea pues es bien importante cuando venga todos estos informes para mi DLSS, va a ser bien importante de que yo sepa contestar cómo yo me aseguré de que estas evaluaciones eran confiables, válidas, objetivas y auténticas. Así que lo primero en la confiabilidad pues sabemos que dice que el observado de los instrumentos refleje fielmente el nivel del logro del estudiante. En la validez, ¿verdad? Que dice que la evaluación que se realiza en el aula debe ser válida, es decir, que mide lo que se pretende. Entonces, también en la parte de objetividad, dice que muchos autores explican de que en la enseñanza en línea la objetividad es mayor porque el maestro, vamos a decir, que tiene una banda en los ojos y que esté evaluando de una forma más objetiva porque lo que está viendo son los trabajos y comentarios y ejecuciones de los estudiantes, pues no está viéndolos y a lo mejor diciendo, pues mira, este estudiante se comporta así, mira para el techo. O sea, todas estas cosas que a lo mejor en algunas investigaciones han dicho de que los profesores puedan perder la objetividad, pues al nosotros no verlos, pues ellos entienden que va a ser una forma más objetiva cuando evaluamos estudiantes a través de cursos en línea que presencial. Y lo de la autenticidad, ¿verdad? Que es bien importante que la evaluación del aprendizaje debe ser auténtica en la condición de la prueba debe manifestar que los procesos intelectuales que se ponen en juego en ella corresponden a aquellos que el alumno usará en las situaciones reales de aplicación del conocimiento en cuestión. Esto ha sido un poquito un debate porque aquí entran en términos del aprendizaje auténtico en muchas áreas de ciencias y aquí mismo en educación con programas como Ciencias del Ejercicio, la parte de los laboratorios, pues ustedes saben que no nos, mucha literatura de educación en línea pues establece de que donde sea necesaria una práctica de laboratorio, pues se tenga que hacer, pero a nosotros en la situación del COVID no nos, tenemos una orden ejecutiva que no nos está dejando eso, hacer eso. Así que esto es un poquito, ¿verdad? La cuestión de la autenticidad, pues nosotros tenemos que, tenemos una situación, ¿verdad? Que tenemos que valorar y atender en este término de la autenticidad. Los autores hablan de utilizar simulaciones, por ejemplo, y otras herramientas que puedan sacarnos a flote en medio de esta situación, ¿verdad? Que no podemos hacer nada más. En términos de las funciones de la evaluación del aprendizaje presencial y en línea, pues tenemos, ¿verdad? Tanto en la presencial como en línea tenemos que cumplir con estas tres fases que son la diagnóstica, la formativa y la sumaria. Ustedes deben estar bastante familiarizados con estas funciones de la evaluación, que la diagnóstica es la que se lleva a cabo en el inicio para yo hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Saber de dónde parto, del nivel de conocimiento del estudiante, la formativa, que esta es la que se hace mucho más importante en la enseñanza en línea, porque es la que voy haciendo a través del curso. Lo de la autenticidad lo tenemos que alinear con muchas más cosas, como por ejemplo, la creatividad, tomando en consideración la integridad académica también, que es un asunto que todo el mundo me levanta la bandera. Me dice, pero ¿y esto de la integridad académica? Acá en Río Piedras se hizo un documento que les puedo compartir a los que quieran. Lo hizo una oficina, no recuerdo qué oficina fue, pero estableciendo muchas cosas en términos de lo de la honestidad académica, en cuanto al plagio también. Y en una reunión que tuve hace poco con los estudiantes graduados, me trajeron a la mesa, profesora, pero es que, es más los de ciencias del ejercicio, profesora, es que sin esas experiencias, o sea, sin esas experiencias, si yo estar en las facilidades recreativas para estar trabajando, no se puede, no se puede hacer. Y yo entiendo que tenemos que ser creativos y utilizar este, como dijo el profesor, creativos y utilizar otros medios. Aquí la Facultad de Administración de Empresas está trabajando con simulaciones en algunas de las áreas que requerían laboratorios, comprando a lo mejor cosas que antes nosotros no nos preocupábamos tanto. Estas compañías de libros que algunas veces nos decían, mira, tengo unas, te vendo el libro, más te vendo unas simulaciones y nosotros no le hacemos mucho caso. Pues mire, ahora busque eso porque lo necesitamos. En ciencias médicas están trabajando con muchas simulaciones porque necesitamos de que el estudiante tenga esa experiencia completa, ¿verdad? Esto de la autenticidad es, con ese profesor tenemos que usar mucha creatividad, pero no podemos atender estas, igual que nos pasa a nosotros acá con las experiencias de campo, las observaciones en el salón de clases, que los estudiantes no están pudiendo ir a observarlos a los salones. Entonces, van a estar observando a través de medios virtuales el comportamiento y unas cosas que queremos que ellos observen, por ejemplo, en el área de educación especial. Es un poco difícil, pero tenemos que ser creativos porque no podemos dejar que el COVID nos robe este espacio en nuestro rol como educadores. ¿Alguna otra pregunta? Pues bien, les estaba hablando de las tres funciones de la evaluación, diagnóstica formativa y sumaria. Sumativa, le decimos también, esto se va a dar también en los cursos en línea, pero en los cursos en línea tenemos que darle mucho énfasis a la parte formativa. Y la sumaria, pues, que es la que al final se le damos con la calificación. Bien, aquí tengo una información de Barbera, del 2006, que indica que la tecnología ha aportado tres grandes cambios en el contexto de la evaluación. Yo he sido una persona, pues, que utilizo mucho lo que son las evaluaciones automáticas. No sé cuántos de ustedes utilizan a través de Moodle las pruebas electrónicas en que el estudiante recibe una respuesta inmediata para exámenes o pruebas cortas. Puede incluir selección múltiple, pareo, llena blanco, y que está estandarizada y asistida por el profesor. Esas tienen sus pros y sus contras. ¿Ok? Están también las evaluaciones de tipo enciclopédico, que son los trabajos monográficos, ensayos, preguntas abiertas. Y, pues, ahí lo que nos ha preocupado a nosotros un poco ha sido las cuestiones estas del plagio, que estamos dando bien fuerte con esto de APA 7 y los talleres obligatorios a los estudiantes y todo esto. Pero otra función que trabajan los estudiantes a través de las plataformas, que nosotros podemos utilizarla como estrategias de evaluación, son esta participación colaborativa que ellos llevan a cabo a través de la plataforma, a través de los foros, debates virtuales, grupos de discusión, grupos de trabajo, algunos ejemplos. Nosotros podemos evaluar a los estudiantes a través de esas estrategias. Y muchos no lo hacen. Y es bien importante de que forme parte de la evaluación formativa del estudiante. ¿Ok? Porque también, ¿verdad? Puede evaluar el producto como el proceso colaborativo. Puedo incluir más destrezas que estoy evaluando. Yo les voy a mostrar ahorita en todos estos tipos de estrategias, medios para convertirlos en estrategias de evaluación y tener formas de evaluarlo de forma asertiva con algunos ejemplos, por ejemplo, de rúbricas. Pues, por ejemplo, otras estrategias de evaluación que vamos a entrar más en detalle más adelante son los debates a través de foros, blogs, chats, el portafolio digital a través de recopilación y presentación de actividades durante el curso, representación gráfica de conceptos aprendidos a través de mapas conceptuales. Yo utilizo en Microsoft Teams una aplicación que se llama Mural y todo lo que ellos aprenden, yo los hago que me hagan un mapa conceptual y me lo suban a Teams donde todos ven el mapa conceptual de cada uno y cómo entendieron los conceptos cada uno individualmente y algunas veces los pongo a hacerlo de forma grupal y los evalúo por esa actividad. También solución de casos, juegos de roles, también las presentaciones de estudiantes a través de videoconferencias, o sea, los informes orales. Ellos pueden hacer sus informes orales a través de compartir sus pantallas y sus presentaciones y ustedes dejarlos de que, como misma usted está trabajando y dando clases, que ellos también pasen por la experiencia. En el caso de nosotros, ¿verdad?, como maestros, pues que ellos ya tengan esa experiencia y logramos de que ellos tengan empatía con nosotros porque ser profesora me causó un poco de estrés porque no es lo mismo estar en el salón que estar explicándolo a través de la computadora, pues mira, para que conozcan lo que estamos pasando nosotros y esa diferencia porque no es que solamente los dejemos ahí como observadores, sino que los pongamos en otros roles, ¿verdad? También a mí me ha funcionado mucho evaluar lo que ellos aprenden a través de que ellos hagan diseños de infografía. Les voy a enseñar algunos ejemplos y las rúbricas para evaluarlas y evaluaciones y cuestionarios en línea donde yo puedo estar trabajando también esta evaluación formativa en términos de recoger cómo ellos van y cómo han entendido las cosas. A mí me gusta mucho este esquema, ¿verdad?, que es un resumen de cómo pueden ser estas pruebas de evaluación y entonces aquí hablan desde, lo dividen en cuatro, desde las de arriba son para autoaprendizaje y las de abajo son aprendizaje guiado. Esto es de Marcelo 2007. Y entonces yo puedo crear algunas actividades, ¿verdad?, donde me enfatice en el estudio y entonces yo les puedo crear estrategias incluyendo estrategias de evaluación para que ellos me evalúen libros, artículos, referencias, documentos, contenidos, glosarios, todo eso. Eso es ellos solos como autoaprendizaje. En el área de práctica puedo tenerle tareas prácticas y significativas como roleplay, proyectos, estudios de casos, foros de discusión. En el área de, con énfasis en el contenido, en el área de enseñanza podemos trabajar demostraciones, revisiones, videos, videoconferencias y en el área de coaching, que esto es más bien aprendizaje guiado, ejercicios, laboratorio, tutoría, experimentos. Yo utilizo mucho este esquema para que no se me escape, para que no se me escape nada de las cuatro áreas y ver de que estoy trabajando en la evaluación diagnóstica formativa de una manera que incluya diferentes áreas y de autoaprendizaje y guiado. Así que, entonces, algunas recomendaciones antes de enseñarle las estrategias. Evaluar la participación de los estudiantes ya que permiten ver la integración del estudiante a través de todas las actividades diseñadas. Eso ya se los dije. Todo lo que usted diseñe en la plataforma, como foros, tareas, blogs, chats, evalúe las rutinas de conexión, la participación, la frecuencia. Las plataformas nos dan todo este insumo. Utilícelo como medio de evaluación y que ellos estén conscientes de ello para que la participación en las plataformas aumente. El uso de rubricas es vital. Nuestros estudiantes necesitan entender anticipadamente cómo va a ser evaluado. Nos facilitan la evaluación a nosotros y se puede integrar las rubricas a los sistemas LMS. Muchos profesores no saben que yo puedo integrar la rubrica a Moodle. Muchos tienen el papelito aparte, pero se puede integrar y ya puedo entrar las puntuaciones desde la misma plataforma. La evaluación de la reacción también es bien importante, en términos de nosotros medir la satisfacción del participante, que eso es en los cuestionarios que nos facilitan Moodle o Teams. Yo puedo, mira esta actividad, ¿cómo te gustó? Entonces también va a brindar información valiosa para implementar mejoras. Yo les tengo un documento que se llama Estrategias para mejorar las prácticas para promover la integridad académica en cursos en línea. Y fue un documento que, ¿verdad? Uno algunas veces dice, ay, yo me lo sé todo. No, no lo sabemos todos. Cuando yo leí ese documento, déjame ver si se lo puedo enseñar aquí un momentito. Yo se lo puedo hacer llegar a la doctora Liz para que se los haga llegar. Es de la WCT. Entonces estos son Best Practice Strategies to Promote Academic Integrity in Online Education. Cuando usted lea todo esto, va a notar, yo me di cuenta de algunos errores que yo cometía. Aparte, me dice muchas cosas que puedo hacer. Y en esta parte de la assessment y la evaluación, pues nos da ideas de cómo trabajar en la plataforma. Por ejemplo, dice provea rúbrica y nos da muchos detalles. Cómo utilizar los test bank, lo de cambiar el orden de las respuestas. Entonces, algo que me gustó a mí fue que dice que no programemos los exámenes en las plataformas para que le dé la retroalimentación inmediatamente al estudiante. ¿Por qué? Porque un estudiante puede terminar antes y pasarle las contestaciones a otro. ¿Ok? Así que son detallitos que a nosotros con la prisa se nos puede escapar. Así que yo se los voy a mandar a Alice para que lo tengan y lo lean con cuidado. Y después hay unas recomendaciones para el faculty, para los estudiantes, para assessment y evaluación. Y están muy buenas. Así que se las voy a... No entendí bien que no recomienda proveer la retroalimentación. Inmediatamente no. Yo le... No, porque si un estudiante termina antes, eso depende del LMS que estén usando. Por ejemplo, al estudiante, si usted dice que le dé la retroalimentación, pues entonces el estudiante va a darle submit al examen y le va a decir esta la tuviste buena, esta la tuviste mala, pero entonces le estás dando la clave del examen. Pero es que para mí retroalimentación no tiene que ser la respuesta. Puede ser el proceso o la regla que tiene... Yo no como que no estoy de acuerdo completamente de... Pero nada, quería comentar. Si es que tenemos que ver cómo el LMS, la plataforma, da la retroalimentación. Porque muchas veces lo que da es la clave del examen. Claro. Entonces si un estudiante termina antes que otro, podría pasar la respuesta. Porque ya las tendría. Entonces yo lo que hago es que no le dé retroalimentación, que no le dé las contestaciones, sino que yo discuto el examen. Y en ese momento cuando todo el mundo termina es que discuto el examen y digo discutimos la retroalimentación. Y eso era un detalle que yo siempre decía ¡Ay, qué chévere! Tienes la retroalimentación ahí mismo. Pero cuando leí esto dije ¡No es verdad! Ellos podrían pasarle y ahora que están remoto más, ellos podrían pasarle ¡No, mira! Esa pregunta, la contestación era tal porque ya yo lo sometí. Cosas como esas. Son pequeños detalles, que uno con la buena intención de que ellos tengan las cosas pues se nos pueden escapar a nosotros de que ellos están bien pendientes. ¡No, mira! Gracias.